Hola mis pequeños suscriptores, ya estamos con el segundo vídeo del canal y de este juego en concreto, World Warships recordad que lo tenéis en beta abierta, podéis descargarlo en la página de World Gaming así que si queréis jugar a un juego bastante entretenido pues aquí lo tenéis, la verdad que, bueno tenía pensado jugar en una partida con el pensacola pero quería explicar una cosa ya que actualmente en el mercado no hay juegos de barcos de este estilo y casi casi durante la historia de los videojuegos no ha habido juegos parecidos como este, la verdad que para mí ha innovado bastante es algo que yo lo vi y digo ya era hora que sacara un juego como este porque no es como un juego de naves o un juego de coches de esos hay a patadas, de todos los estilos yo creo que esto pues va a beneficiar sobre todo para este estilo de juegos porque más gente va a querer meterse a desarrollar juegos de este estilo porque la verdad yo creo que está funcionando bastante bien ya veis que ahora tienen 33.000 jugadores conectados no resulta un juego muy popular pero yo creo que es bastante novedoso ya veremos a ver con el tiempo cuando sacan la beta abierta cuando ya saquen el juego que es que acabe la beta abierta ya veis a ver si mejora bastante y bueno sacan más barcos porque actualmente sí hay bastante donde elegir tenéis bastantes barcos algunos premium que tenéis que pagar por ellos pero bueno os recordad que falta la flota británica la alemana y terminé de desarrollar la rusa que tiene dos barcos ahora mismo se pueden conseguir algunos de pago también y otros que han repartido en eventos como el Tirp bueno el Tirpice es alemán pero bueno claro que íbamos como os lo he dicho en el anterior vídeo estoy jugando bastante bajo en el Pensacola porque he empezado con la rama de cruceros cuando empecé y ahora me toca ir al New Orleans ya lo tengo totalmente desarrollado pero ya veis que 110.000 puntos de experiencia tengo bastante bueno no se va a ver porque tengo lo del Action no se ve pero tengo 43.000 puntos o algo así de experiencia libre o sea tengo casi la mitad lo malo de este juego es el dinero porque cuesta bastante conseguirlo tengo ahora 773.000 cash de dinero así que conseguir 8.900.000 en este caso pues va a resultar complicado pero bueno poco a poco iremos haciendo ya veis el Pensacola ya lo tengo totalmente desarrollado y ahora pues conseguir la experiencia el dinero y nada y seguir después está el Nicolas que la verdad lo tengo bastante avanzado también no quiero hacer lo de los torpedos ya veis que no lo tengo desarrollado porque estos barcos realmente los torpedos son realmente son para cuando estás cerca y te has metido en una situación muy complicada y dices pues mira los lanzo y si les doy bien y si no pues mira hago lo que puedo y va a estar aquí puntos de experiencia pudiendo subir a otro barco que no tiene tampoco una mejora en torpedos abismal si tiene el mismo alcance o sea esto te le va a estar en esto porque lo mejor es subir lo más rápido posible para llegar a los torpederos a los destructores que tienen ya un alcance mejor este incluso un Mahan del nivel 7 pues mira 5.5 no vas a ningún lado este ya tiene un poco más de alcance pero aquí ya te mete en partida donde puedes encontrarte una Iowa y barcos muy poderosos que acercarte a 6 que ir a 6.4 kilómetros pues es un suicidio o hacerlo muy bien o pillarlo de sorpresa detrás de una isla no rentan estos barcos son muy divertidos porque te permiten una movilidad por el Mahan bastante para que tienes que tener suerte y saber jugar bueno lo que he dicho vamos a jugar con el Pensacola no tengo las mejoras porque es un gasto de dinero que ahora no quiero hacer el barco para mi comparado con el Cleveland es nada o sea no no se puede comparar con el Cleveland o sea que yo veo una tontería gastar mi dinero aquí pudiendo ahorrarlo e irme a New Orleans que la verdad es un barco bastante farmeador como digo yo saca bastante dinero y aquí si que rentaría meterle las mejoras para tener mejor rendimiento en batalla pero en el Pensacola es tontería lo mejor es quitárselo cuanto antes y gastarse un millón aquí 250.000 créditos aquí 500.000 créditos aquí y 125.000 créditos te estás dejando casi 2 millones que los tienes que ahorrar para New Orleans pues yo prefiero no gastarlos y bueno jugar como he podido visto aquí si que salen los 93.000 de experiencia libre que tengo así que nada vais a ver un corte y vamos a la batalla bueno antes de iniciar la partida vamos a comentar un poco los equipos en portaviones estamos un poco mejor vamos a quitar esto para que no os moleste y podáis ver bien bueno sigue saliendo las estadísticas en portaviones salimos bastante mejor en acorazados yo en la gato la verdad me gusta porque tiene mucho alcance es un poco más flojo que el colorado en supervivencia pero para poder disparar más lejos siempre ayuda este fuso puede ser peligroso para mi para cualquier crucero y destructor porque muchos cañones y si dan bien de una salva nos borran del mapa el Congo va de nuestro lado está bastante bien ya sabéis es el que está por debajo del fuso bastante parecido tenemos una Atalanta lo malo de este barco si no lo tiene mejorado tiene 11 km de alcance si no lo tiene mejorado 13 km de alcance nosotros tenemos 15 y medio o sea que es un barco de dispara muy rápido eso es lo bueno o sea que si se puede meter bien dos Pensácolas a comparación con el Mioco la verdad nosotros somos un poco superiores pero somos igual de blandos o sea nos pegan bien dados y nos pueden destruir Cribelan nosotros tenemos mejor de destructor aunque ellos tienen un poco más de nivel pero ya sabéis lo que he dicho de los torpedos los americanos están muy mal con eso yo los gasto principalmente para cañonear aunque me disparen y me vean a 10 km yo prefiero coger el destructor americano para hacer funciones de cañoneo y desgastar al rival y si puedo acercarme pues si tirar un par de torpedos sobre todo para hacer barreras para que no pasen y te puedan atacar a ti o a tu equipo mantenernos a distancia nosotros tenemos el isokaze que tiene un buen alcance de torpedos furataka es un barco bastante malo comparado con el Cribelan aunque es un tier menos es muy malo un homaha lo supera bastante tiene mejores cañones pero es muy blandito lo único que le salva son los torpedos y tampoco mucho pero bueno veremos a ver como funciona la partida me está yendo bastante lento porque estoy renderizando un vídeo ya veis que los demás ya han salido yo aún no he salido pero no me importa porque así me da tiempo a que a que ellos descubran los enemigos y yo estaré en una posición más ventajosa sobre todo con pensacola que tenéis que mantener muy bien las distancias y no ser el objetivo principal de vuestros enemigos porque si os disparan un par de barcos vais a caer bastante rápido la partida y lo mejor es aguantar lo máximo posible si perdéis pero por lo menos hacer una buena partida no acabar a la primera de cambio no sé por qué me va tan lento porque realmente el internet no me afecta en el renderizado así que a veremos si me deja entrar si veo que no me gusta pues cortaré esta parte y ya está porque ya llevamos un poco llamado tiempo a comentar los equipos vemos que las misiones de captura de banderas tenemos un barco que ya está atravesando D o sea imaginémonos que ya hace como un minuto y medio vale parece que ya nos deja entrar vale ya estamos dentro bueno la partida empieza bastante mal nos acabamos de entrar y ya tenemos dos salidas dos menos realmente mira le habrá enganchado un acorazado o algo hemos perdido destructor y el omaha por aquí he visto yo un destructor mira perfecto esto es lo que os quería decir he salido un poco más tarde me pilla justo en la acción si lo tenemos a rango y va a costarle huir de nosotros como ya os he dicho tenemos 15 km de alcance se desvía un poquito no le vamos a dar si en el culito podemos haber roto el motor hubiera estado bastante bien no nos interesa que se acerque al combo o sea que habría que tirarle lo más imposible vamos de cabeza para que no se aleje demasiado no sé si es por culpa de la acción que es el programa que estoy basando para grabar pero yo tengo un ordenador bastante potente lo único que no me acompaña en la pantalla o sea que no entiendo por qué chupa tantos recursos la acción pero bueno de momento nos conformaremos con este programa y si puedo más adelante pues si veo que la cosa funciona haré una compra de algún programa más mejor digamos que me ayude más en las tareas de grabación y tal ya veis se ha escondido en la nube vamos a ver que tenemos por aquí por si acaso nos sale algún barco que nos pueda ir dando vale vuelve a aparecer no lo vemos pero está en el mapa sabemos que está por aquí no quiero tirar lo del sonar porque realmente estaba a 11 kilómetros y creo que no va a ser de nada prefiero guardarme un poco y acercarme vamos a fijar los aviones tiramos el nuestro vale han tirado los torpedos va por el Congo eso no mola porque el Congo es una ventaja muy grande para nosotros lo ha tirado bastante mal bueno como seguramente se lo ha mantenido en la nube en el humo como digo yo vamos a tirar el sonar a ver si conseguimos que aparezca ya os digo he visto esta zona está a 5 kilómetros si está por aquí lo tendríamos que ver si estoy en el Congo nosotros estamos en problemas porque es el único barco que está en esta zona y después seríamos nosotros y ya os he dicho que ser el centro de atención con este barco no es bueno así que vamos a intentar atravesar esta isla y darle culo a todos estos que vienen por aquí vale este es destruido ya vale perfecto vamos a maniobrar rápido me interesa más el furutaka porque es más blandito aunque es más peligroso el pensacolag pero si necesitamos un barco mejor que hacer un poco de daño a otro barco no van muy bien los tiros porque son barcos muy rápidos y ya veis que casi se sale de la mira el barco vamos a seguir girando a la derecha parece que ha frenado el furutaka porque han tirado torpedos ya veis ha frenado está dando que viene hacia nosotros casi le damos al pensacolag por detrás que iba detrás yo cuando estoy sinfrazcado ya en una batalla no sé si meterme a fondo porque el Congo la verdad o hacemos nosotros bien nuestro papel y ayudamos bastante o está bastante perdido y ya veis que de momento aunque van bien los tiros como nos está dando el morro la dispersión nos ayuda vamos a cambiar al pensacola porque nos está dando el costado yo creo que a la hora de ayudar al Congo va a ser mejor estoy dando el culo casi el culo vale lo hemos dado lo hemos incendiado eso es buena noticia porque se ha gastado la reparación el Congo está muy mal y nosotros estamos casi al alcance de todos los barcos el Miyoko tiene buenos cañones nos puede hacer bastante pupa vale está girando pero le he dado un tiro iban bastante bien pero al girar hacia mi vamos a girar un poco para sacar todas las torretas vale ahora sí que vamos a irnos muy rápido porque yo creo que el Congo no va a aguantar bastante más Furutaka no nos tiene al alcance el Miyoko sí y el Pensacola si lo tiene mejorado también así que dispararemos lo que podamos es que está casi tocado esto vamos a ir a por este a ver si conseguimos a tirarle aunque nos está dando el morro si nos da al costado eso es lo que quiero yo que nos dé al costado como está haciendo ahora los tiros que he tirado van mal porque pensaba que iba recto pero los desvíos de de trayectoria pues eso están bastante fastidiados tenemos todos los aviones aquí eso nos puede ayudar pero somos el objetivo ahora y ya bien ya nos están disparando vamos a hacer un poco de maniobra para para evitar todos los disparos que podamos Furutaka nos está disparando pero ya os digo no me preocupa mucho si yo le doy ya veis no le he hecho mucho daño porque parece que va más deprisa pero yo creo que no va a fondo se acerca un avión nos va a tirar los torpedos eso nos va a doler vamos a intentar girar para el otro lado para solo comernos uno nos comemos dos vamos a volver a reparar ahora si reparamos aunque nos pueden incendiar y eso si puede ser un problema pero vamos a hacer maniobra muchos me dirían ves a por el pensacola porque le queda poca vida pero yo quiero huir de la zona y y está más cerca al Furutaka y es un objetivo más más tentador porque es un objetivo si le das bien cae enseguida muy blandito al estilo de mi barco pero yo tengo una capacidad de disparo superior porque dispara muy lento ya os he dicho que es un barco muy malo dispara muy lento y no estoy atinando porque estoy un poco intentando huir de la zona y no encontrarme cosas desagradables ya habéis visto me han incendiado 37 segundos de recarga ahora para esto y eso va a suponer un problema vale vamos a ver si vamos a hacer otra maniobra se acerca un bombardero ya veis que le disparo bastante bien pero no consigo atinarle porque es un barco muy rápido vale vamos a apuntar bien seguimos maniobrando haciendo ese como digo yo ya veis él también sabe jugar se mueve bastante y por eso yo no atino está haciendo lo mismo que yo tengo un bombardero encima o sea que vamos a girar todo para que cuando caiga intentar que no nos caigan las bombas imposible esta partida está muy mal ya bueno habiendo tenido la ventaja de poder es que realmente le van pero no le entra es un barco muy bajito bueno yo tengo un problema ahora mismo no tengo ningún barco que me apoye estoy solo contra tres barcos estoy disparando bastante bien pero ya veis estos se han chocado o sea vamos a aprovechar ahora vamos a aprovechar ahora a ver vale ahora sí a este también le va bastante bien lo hemos incendiado vamos a reparar para quitarnos el incendio aunque nos puedan incendiar vale si se queda en esta posición eso no lo mueve cosa que está haciendo bastante mal me ha sorprendido porque se estábamos moviendo bastante vamos a intentar darle al pensacola a ver si le va a enganchar es un buen tiro y no lo quitamos porque queda muy poca vida estoy intentando quitar ha visto que me ha encendido otra vez ha hecho un cambio de rumbo vamos a fallar vamos a disparar por el otro lado se acerca otro avión un torpedero esto nos fastidia porque nos cambia todo el rumbo y tenemos que dar costados a barcos que no nos interesa darles el costado nada no ha estado mal porque hemos hecho bastante pero la partida pinta bastante mal ya veis que tienen todas las banderas por mucho que yo hubiera hecho otro barco la partida no ha salido muy bien o sea que nada pues nada nos vemos en el siguiente vídeo no voy a dejar ni acabarlo porque es tontería quedan cuatro barcos y no ganan por puntuación o sea que mejor no hacerlo más largo nos vemos en el siguiente vídeo y nada un saludo Gracias.